Con Octavio Alcaraz. Octavio, qué gusto saludarte. Buenas tardes, te habla Yasmin Islas. Estamos al aire aquí a través del mineral.com.mx y de Oro Radio 107.3. Desde Cananea te estamos hablando. Tengo entendido que estás encargado del área de comunicación social allá en Imuris, ¿no? Sí, efectivamente, estamos encargado aquí del área de comunicación social en el Ayuntamiento de Imuris. Sí, estuve tratando de comunicarme ahí con el alcalde, con el licenciado Jesús Leonardo García, para que nos hablara acerca del bloqueo que se está generando este día ya en la carretera Imuris-Nogales. Sí, efectivamente, desde muy temprano se inició un bloqueo por parte de empleados, trabajadores de Invernaderos Crispi, ubicados en la comunidad de Lojanos, en el municipio de Imuris. Sí. Este bloqueo que mantienen estas personas, pues es solicitando el pago de utilidades que la empresa no ha realizado hasta el momento ahorita y de muchas más prestaciones realmente que se les ha retirado a los empleados. Incluso justifican ellos que también se les hace un contrato temporal, porque normalmente es un área donde viene mucha gente del sur del país. Entonces, al venir a trabajar a este lugar, ellos en cierta proporción de tiempo en el año tienen que ellos regresar de nuevo al lugar de origen de donde es. Y en ellos, en ese lapso que regresan, pues se les suspende el contrato por parte de la empresa. Entonces, eso no les permite tampoco generar una antigüedad directa con la empresa. Entonces, la empresa de alguna forma le limita algunas prestaciones. Ahorita ya se dio un primer acercamiento entre el gerente y con los empleados. Entonces, ya se acercó el gerente a lo que es el lugar donde está el bloqueo, porque el bloqueo lo mantienen frente a lo que viene siendo este invernadero. Pues está inmediatamente rojo a la carretera internacional México-15, ¿no? Entonces, este bloqueo ahí se mantiene ahorita. Ya se empezó a dar una negociación entre lo que es el gerente realmente de la empresa con los empleados. El gerente ha invitado a entrar a trabajar a los empleados y ahí negociar. Ellos no quieren entrar directamente a su trabajo. Ellos quieren que la negociación se dé directa allí y que él les explina inmediatamente las prestaciones que faltan de pagarnos. Quieren ellos ya el pago inmediato. Si no, no ingresan ellos a trabajar ni a negociar dentro de la empresa, o sea, internamente de la empresa, ¿no? Muy bien. Oye, y bueno, ¿qué acciones ha emprendido ahí el licenciado Jesús Leonardo García al respecto de la situación, el caos vehicular que priva en este momento, pues en Imonis también hasta acá afectó? Ahorita, efectivamente, el alcalde se traslada a este lugar ahorita. El alcalde va precisamente al lugar para escuchar a los empleados, ver también la gerencia realmente de esta empresa, para que se trate de dar una negociación, también como autoridad municipal, pues tratar de apoyar ahí en ese sentido a sus trabajadores. O sea, hay mucha gente realmente que es de poder a gente que requiere el apoyo, gente realmente que es necesario que ahí esté la autoridad municipal. Sí. Para allá se traslada ahorita en un momento más. Bueno, ya debe estar ahí precisamente el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde. ¿Empezó el bloqueo ahí? El bloqueo se mantiene desde las ocho de la mañana, de las ocho de la mañana. ¿En ambos sentidos? En ambos sentidos, sí, efectivamente. Al momento de iniciar el bloqueo, pues asistió a lo que es seguridad pública y elementos de seguridad pública y jurisprudencia. Pues de alguna forma invitando a que no se exponieran a algún accidente a los manifestantes ahí en la carretera. Ellos decidieron totalmente cerrar la carretera en ambos sentidos. Sí. Ya Guardia Nacional se presentó ahí a hacer negociaciones directamente con ellos. Guardia Nacional les indicó que realmente estaban incurriendo en un error, en un delito federal. Pero que les daban una alternativa, o sea, que alternaran el cierre de un sentido primeramente, o sea, en el cocinio de tiempo. Sí. Y posteriormente intercambiar al otro sentido para de alguna forma no interrumpir la circulación y darle marcha a los víctores, pero... Desfogar un poco el tránsito. En ambos sentidos bloquearon por completo la carretera, ¿no? Oye, estamos hablando de un número de empleados aproximado, ¿de cuánto más o menos, Octavio? El dato ahorita sí, en precisión lo tenemos a la mano, pero se lo puedo conseguir y te lo paso posteriormente a Ciudad de Sáenz. Sí, 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 sí. Pero sí, estimadamente más o menos en esta empresa sí son más de 500 empleados que... Ah, caray, pues sí, son bastantes, sí, son bastantes. Oye, Octavio, pues agradecerte infinitamente que nos hayas contestado y una disculpa por no avisarte. También aquí la gente estaba preocupada en Cananea porque decían, fueron los mineros, porque nada más oyen Imuris, Cananea, dicen, son los mineros, ¿no? Ya le echan toda la culpa a los mineros. Pero es importante informar a la ciudadanía, tanto de Imuris, de la región, de Cananea y de también hasta Estados Unidos, porque va a afectar también definitivamente, mientras no hablan, el ingreso de automovilistas de Estados Unidos hacia México y viceversa. Oye, agradecerte infinitamente que nos des un panorama de lo que está ocurriendo en este momento, Octavio. Muchas gracias. Al contrario, Dios mío, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, buenas tardes.